Y también le hacemos seguimiento al caso de los dos pequeños, Ali David de dos años y Alberto de seis desaparecidos en Santa Marta. Hay recompensa por información para ubicarlos. Luis Fernando Iguaran adelante. Hola, los saludo nuevamente desde un camino en la Sierra Nevada, muy cercano al corregimiento de Minca. Y por ser hoy una fecha especial, 31 de octubre, Día de los Niños, se espera que por una de estas trochas se vea venir algún socorrista o a cualquier persona con Ali David y con Alberto en sus brazos para traerlos nuevamente de regreso a sus hogares, con sus familias. Por eso las actividades de búsqueda se reiniciarán hacia las 8 de la mañana y se espera que den resultado para que estos niños vuelvan a reunirse nuevamente. Después de muchas horas, ya casi tres días de Ali David y de 41 días de Alberto. Hoy la esperanza está cifrada en que puedan volver a sus hogares. Es algo inesperado, no pensábamos que esto pudiera pasar acá en Minca, pero está pasando. Y es una realidad que estamos viviendo en todo el país. Espero que esto sea una simple coincidencia, que no sea algo, digamos, programado, pensado por algún grupo que roba niños, ¿verdad?, que hace daño a la familia. Espero que sea una simple coincidencia lo de los dos niños, el de Tigrera y el de Minca, y que tengamos un final feliz. Aunque los últimos tres días ha hecho buen tiempo, se espera que hoy también se mantenga. Es decir, que no haya lluvias para que la jornada operativa de búsqueda se extienda y se puedan dar resultados positivos. Desde la Sierra Nevada de Santa Marta, en Minca, Luis Fernando Igual, Noticias RCN. Y seguimos apoyando.